Alma de cerdo aquí ya tengo tu atención Sé lo que estoy diciendo y con semejante jachón En mis oídos que no sirvo pa' ni picha Pero van a pichar cuando yo corone la picha Robos en Ranger, proyecto pa'l disco locas De agencia millonarios así nos pega la mota Chamacos serios, corone pa' otras cosas En mota me esboronos y amistad a les doy choza Sacar de trabajar, ponerlos a cachete Encuetado en la tundra, ir a matar antiguos jefes En mi cara rieron mis ideas Riendo estaré yo con sus cuentas puras mierdas A pocos meses a una cuadra de todo Yo sé como en la picha, sé que hiena no son todos Salgan las perras cuando tenga tanta plata Muero millonario, mota y culo, madafakas Adicto a fumar grifas, seguido toda la noche Mercedes pa' mi tata y pa' mi prima un porche El mismo insecto sin plata es un necio Quiero ir a gastar sin fijarme en ningún precio Empresario con acciones y cadenas de moteles Prometo ir a culiarme a todas sus mujeres No hay ni hostia pa' nadie No me pidan ayuda cuando firmen Carbon Fiber Carry on, to believe me, mijos de puta Motherfak'in' talk about my carry on Carry on, mi futuro ya no me preocupa Motherfak'in' talk about my carry on Carry on, to believe me, mijos de puta Motherfak'in' talk about my carry on Carry on, mi futuro ya no me preocupa Motherfak'in' talk about my carry on How do you feel this night for wanna party? Cuando compremos Rangers eran hombres de Miyagi Nunca dejé la calle, yo me puse pa' ustedes Prometo atropellarlos cuando compre mi Mercedes Dealers pura mierda por mi choza, solo estriles Verán quién es la rata cuando mis kilos vacilen Me siento como loco, me siento muy apestoso Quiero choza pa' mi mamá y esa picha es muy costoso Yo sé que cuesta, pero pa' los voy a contar Y a los 22 pa' Miami voy a viajar Mientras unos huelen gato, mientras otros fuman cuco JJ y yo en los planes para firmar con Farruko Shit, necesito darme un break Fumando con colacho y con mi Jack en un hotel Nega campo, para que quiera picha No me bajan siendo pobre, ahora menos mamapichas Dos hermanos, no por parte de mi mamá No estudiamos solo mota y los millones ya nos llaman No quiero sentir ni mierda por nadie Prefiero hacer discos más millones Para Michael more, money more Problems, this is my life Remember your day, smoking weed high You believe it, yansalai Remember that we tie, ajá It's real, it's real, it's really silent Trap, you know, trap, you know True nigga, true nigga, true nigga, true nigga Ajá, the real niggas, the real niggas Walking in Cartago, in Cartago In the motherfuckin' world It's the Cuba District, in the Cuba District In the Cuba District, in the Cuba District So too, for too, for too, for too It's real, homie, it's real, homie Me suena jean, netza, la creyó en un duo En mi casa, un cuadro de mí Mujeres 24-7 quieren repetir Todavía no estoy adentro, ya casi me embarro Dígame algo colombiana, mami, la saco del bar Pa' morir no hacemos y muero por un disparo Colacho, porfa, dígale a mí, Mike, la amo Veinte años a picha, no hay lujos ninguno Nunca fui millonario, pero ya estoy por ser uno No quiero trabajar ni mantenerme de un salario Me cago en esas fábricas, me cago en los horarios No los mato pa' que vean, va Preguntaron por el miedo y yo dije acá no está Ser ese apestoso que la vida facilite Ser rico pa' poder sacar del ganas o a Felipe El corona es pa' mis tatas Es lo primario, millonario sin estudios universitarios Lo más extranjero que suena entre los ticos Si muero yo me voy, pero muero siendo rico Carry on, to believe me, mi hijos de puta Motherfucking talking about my carry on Carry on, mi futuro ya no me preocupa Motherfucking talking about my carry on Carry on, to believe me, mi hijos de puta Motherfucking talking about my carry on Carry on, mi futuro ya no me preocupa Motherfucking talking about my carry on